¡Hola, buenos amigos amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon, re idea de Asisteeeeeeeeee! Y vamos a continuar, el otro día hicimos la misión de Teresa y de Prism Y hoy nos toca hacer la siguiente misión del mapa y los piratas Así os habéis dicho esto, vamos con el vídeo La siguiente favor Sobre este mapa, vamos a tener la ruta 11, quiere contarme su historia Venga, ruta 11, vámonos Ruta 11 Ruta 12 Vale, ruta 11 Ruta 12 Ruta 11 Esto es ruta 11 De la cueva de Amandita ahí, vale, vamos a buscar a este señor Y nos hacemos... joder, que pena tío, la mega piedra Nello contra Faemi Como era tipo Hada, a lo mejor hubiese venido bien Pero entonces, esto Vale, y es el hombrecito De aquí arriba, en principio Aquí está Hola, hola, perdona que te moleste ¿Te importaría escuchar una de mis historias a la luz de la hoguera? Tendré algo muy interesante si lo haces Es todo lo que pide este solitario montañero, por supuesto ¿Has ido a hablar de las leyendas que se cuentan en su teoría sobre el pasado de la región? Pokémon y humanos vivían como iguales Pero hubo un humano que traicionó a los Pokémon y comenzó a utilizar un extraño poder para capturarlos Fue entonces cuando estos dejaron de confiar a las personas y huyeron La fuente de aquel poder que se utilizó fueron unas reliquias que los mismos Pokémon habían otorgados a los humanos en símbolos de amistad y paz Irónico no, una joya, una espada y un espejo Tras una dura batalla entre humanos y Pokémon por fin pudieron recuperarlos Los tres guardianes, Usi, Mesprit y Acel se los llevaron y no volvieron a verse La espada fuera a reliquia otorgada a los humanos por Acel, el Pokémon que habita por estos friolares O eso dicen, porque nunca lo han vuelto a ver por aquí Incluso las campeonas liranas intentó buscarlo unido del miente hace mucho tiempo Cuentan que solo se volverá a aparecer antihumanos que sepan valorar verdaderamente a los Pokémon Pero no perdieron la fe por completo en nosotros, ya que los tres Pokémon dejaron tras de sí un objeto que ayudaría a encontrarlos Se trata de un amuleto radiante, el cual también lleva perdido mucho, mucho tiempo Unos dicen que primero lo han encontrado a unos aldeanos, luego que pasaron a manos de algunos ricos Por último pasaron a manos de ladrones, y puede que incluso se acabara considerando un tesoro y los conociera más allá del mar Interesante, ¿no crees? En su leyenda que cuentan, pero no te he hecho escuchar todo esto porque sí Ten, quiero que tengas esto Un mapa Es un mapa antiguo, probablemente indique la ubicación exacta del amuleto Creo que alguien como tú sabrá qué hacer con él mejor que yo ¡Ja! Muchas gracias por escucharme Echaba de menos poder compartir leyendas con alguien Si alguna vez te encuentras con algún viajero como yo que tenga algo que contar, no dudes en escucharle Nuestras historias son las mejores Vale Ya está Pero hay que hacerlo Entonces Mapa Un mapa que se usó hace mucho tiempo para ocultar el amuleto radiante Dice incluso más allá del mar Vale Ya se lo hay que hacer aquí Hay que volar Hay que irse Oasis no ¿Dónde era? Había la ruta Que había un marinero Por el amberino Ciudad Agata Puede ser en ruta 12 Y vamos a Vale, tenemos aquí esta zona Y está Para transformar petrolifera Vale, hay una zona ahí que no sabemos cuál es Tía matista No recuerdo Granja Monte Kirizu Es aquí, ¿no? Vale Es donde el barco, creo Es donde el barco Vale, vamos a hacer esa misión, entonces Era esta Que nos metemos aquí en el agua En la playa Esto es, esto es, esto es, esto es Esto es, amigos Hay un marinero ahí Vamos a hablar con él Y no hacemos ya las dos misiones del Aquí estás Aquí estás, amigo Vale, voy a superar por si hubiera algo Pero ni nada Vale, vamos a hablar con este chiquillo Está loco Ya tenemos el mapa Con lo cual Ahí tienes el mapa Oh, diantres Mmm, que sapa ¿Necesitas algo? Es que estoy muy ocupado con estos papas Eh, ¿quién eres? Me llamo Roger Es un cartógrafo como probablemente Ya hayas deducido Me dedico a eso Hago mapas ¿Haces mapas en pleno de 2002? ¿22? Sí, a pleno de 2022 11 de julio 16 horas 53 minutos 54 segundos Eso es hoy Ahora mismo Hago mapas Dejémoslo en que es más bien un hobby Ah, eso que llevas ahí no puede ser Reconocería esos trazos en cualquier tepar Lo hicieron los pilates del norte Es muy, muy antiguo Me pregunto si es el mapa de un tesoro ¿Tienes indicaciones para cruzar el mar hasta una isla? ¿Estás pensando en ir hasta allí? Porque has dado tojus con la persona adecuada Tengo un barco que además puede interpretar ese mapa A cambio solo te pido que me lo des cuando acabemos Esto de un acuarele Bah, no te vine a apretar pegun Joder, te espero en el barco Ok Vámonos Vamos al barco y vamos a hacer esta misioncita también ¿Por qué no? Hola Todo tolis para partir Vamos a la búsqueda del tesoro Ah, pero hay algo que lo mismo deberías saber En el mar del norte sigue habiendo piratas No del tipo que existieron antiguamente, claro Suele ser principalmente entrenadores El hecho es que hay uno en concreto con el que deberíamos tener Docuida Edward Un entrenador que se dedica a combatir contra todo un navegante que se encuentra en el alta mar Para hacerse más fuerte Deberíamos evitarlo lo máximo posible No porque corramos glopelli ni nada por el estilo Pero es un cansino Me topé con él en uno de mis gesbia Y me estuvo persiguiendo durante dos días seguidos No paró hasta que le vencí Fue una mala experiencia y no quiero que se repita, ¿sabes? Así que mejor no llamar chomulo la atención Dicho esto, nos vamos ya Hace mucho que nos hace la mar Venga Vamos allá Oye, Flogara Tengo que organizar unas cosas antes de poner volum a la isla que se hará en el mapa Estás alerta por si ves algún barco a la distancia No quiero volver a verle De veras que no quiero Veamos La brújula basta por aquí ¿Por qué la puse la total de rastro? No entiendo lo que dice ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Dónde estás? Ahí está ¡Ja, ja! En mis acabas, trenitas Creo que he perdido la conciencia ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? Mapa Esta pavera no es como las demás Así que no tengo por qué poner un chiste aquí Vale ¡Oh! ¿Y tú quién eres, coño, Eduard? El cuarto alto bando ¿Pullmaster? Tontería Sé que está por aquí Este es su barco Si no se ha dado su escondrijo Acábaré contigo primero Espera, ¿eso que llevas ahí? Un mapa, ¿eh? Muy bien Si me lo llevo el Pullmaster No tendrá más remedio que enfrentarse a mí Para recuperarlo Defínete, es hora de la batalla Vale Minabsol Nivel 40 Ante los movimientos enemigos Mi Pokémon y Sin Muta Fijara X Espera, espera ¿Se puede saber qué estás haciendo? He dicho antes mismo Vale Esto ya lo hice en una beta anterior ¿No sabes cómo funcionan los combates en la mar? Pues has tenido muy mala suerte al encontrarte conmigo Vas a aprender por las malas Son peleas de frases Parece que tendría que darte una pequeña lección de cómo funciona esto Escucha bien Los piratas se enfrentan en duelos de rimas y generosas con juegos de palabras Cuando yo digo Ante los movimientos enemigos Mi Pokémon y Sin Muta Tu respuesta será algo así Con tu forma de combatir Lo que me extraña es que no acabe en una catástrofe absoluta ¿Has comprendido? Problemos Ante los movimientos enemigos Mi Pokémon y Sin Muta Qué miudo, qué miudo Está Perfecto Parece que lo captas Al responder correctamente a la provocación Tu enemigo perderá la concentración Por el contrario Si eres incapaz de responder correctamente a tus adversarios Serás tú el que acabe perdiendo Por supuesto Es tu turno de la zona provocación Prueba con la que acabas de aprender Vale Bien, ahora ponernos serios No esperes piedad De quien aspira a convertirse en el nuevo Pool Master Acabo con poblado entero sin miramiento O sea, no tengo más Con lo cual Pierdo Vale Y esto lo que hay que hacer es pelear contra varios piratas Para Poder Conseguir frases y acabar con este Así que eso Esto es lo que tienes que decir Vale Tu reporte de provocaciones y contestaciones es prácticamente nulo La victoria es mía y tu mapa también Si quieres recuperar tus enseres Tendrás que derrotarme en un duelo Sin experiencia Nunca lo conseguirás Prueba a retar a tus navegantes Y vuelvo a verme cuando estés preparado Que alguien como tú viaje con el Pool Master Parece que me equivocaba Al menos he conseguido un buen botín Ven a recuperarlo si te atreves Ok ¿Pool Master? ¿Pero en qué leyes me meto? Mi Zakabe Flogara lo siento Iba a coger mi brújula de estante Pero lo único que he conseguido Es que se me eche encima Una avalancha de Brosly ¿Ha pasado algo mientras estaba inconsciente? ¿Qué ha pasado con el mapa? Ay no me lo digas Ha venido Eduard buscando a un tal Pool Master Y se lo ha llevado A tal Madisea El Pool Master es el título que lleva El más experto de los combates en el mar Actualmente está desaparecido Así que Eduard Abora todos los barcos que ven en su busca Además el que derrota al Pool Master Se convierte en nuevo Pool Master Así es como funciona esto Si queremos recuperar el mapa Tendremos que derrotar a Eduard Bueno tendrás Yo estoy de retira De ese tipo de combates Aunque todavía recuerdo algo De cómo funcionaban los duelos De juegos de palabras Si necesitas ayuda Busca al adversario O volver a tierra Ven a verme al camarote Ok Pues vamos al lío Vamos al camarote Vamos a buscar contrincantes Para poder hacer esta misión Vale Vamos al camarote ¿Dónde está el camarote? Arriba Yo para que bajo la escalera Aquí Vale Vamos al camarote Y como digo Tenemos Creo que mirar ¿En el mapa? No Aquí hablar ¿Sí? ¿Necesitas que te hable sobre eso? ¿Algo? ¿Navegar? Buscar oponentes Recuerda que puedes acelerar el barco Con la tecla Z Vale Aquí están los oponentes Perfecto Hay que pelear contra ellos Para poder descubrir Todas las frases Y así pelear Y convertirse en el Pullmaster Peleas como un Miltan Peleas como un Miltan Esto lo que tienes que decir Fuck Ante los movimientos enemigos Mi Pokémon ni se inmuta Qué miudo Qué miudo Mal ganado No tengo más Con tu forma de combatir Lo que me extraña es que no acaba Es una catástrofe absoluta Es gracias a mi poderoso Pokémon Que pilla todo enemigo de imprevisto Es que no tengo más Vale Catástrofe absoluta Ganamos Vale Ya tengo otra palabra Otra frase Es gracias a mi poderoso Pokémon Que pilla todo enemigo de imprevisto Vale Y hemos ganado Entiendo Tenemos que pelear bastante ¿Otra? Peleas como un Miltan No, mierda Me he equivocado Imprevisto No sé yo Mejores Los he visto Muy buena esa Lo único que veo ante mí Es un ataque obardado He visto absoluta Absoluta No tengo la respuesta Mis enemigos Suelen en cada enfrentamiento No tengo tampoco Perfecto Y perdemos Seguir navegando Claro Pidamos más Piratas Hay que pegar todos los posibles Para conseguir todas las frases posibles Vale Vamos con la de Lo único que veo ante mí Es un reataco obardado Vale No tiene la esta Seguimos Para que me diga la frase No Tal vez debería empezar A dejar el ron Por la sidra Te veo algo atontado Qué bueno Vale Y decimos el atontado Perfecto Tenemos otra frase más Seguimos Sí, sí Seguir navegando 100% Hay que aprender Un montón de frases No Mis enemigos Suelen en cada enfrentamiento Con talento Ni me extraña Atento Un momento Bien El de imprevisto Lo tenemos Ahí está Decimos El de acobardado También lo tenemos ¿Verdad? Perfecto Imprevisto Ya está Decimos El de inmuta Vale De momento Tenemos Todas estas Las tenemos ya Las tenemos Seguir navegando Tenemos prácticamente Todas Vale, vale Ese es nuevo Hay que aprender Vale Voy con la velocidad Rápida Cuando hay un Este, este, este Este, este Este, este Píralo Vale Voy a mover este pirata Porque creo que De las básicas Las tenemos todas ya Mis enemigos Suelen en cada enfrentamiento Qué miedo Qué miedo Vale Acobardado Lo tiene Usa el lanzallamas Hasta que mi enemigo Se derrita Vale No la tengo esa Perfecto No la tengo Imprevisto He visto Y pillamos el enfrentamiento Y pillamos el enfrentamiento Vale Retaguardia Tampoco la tengo Vale, pues tenemos Dos frases nuevas Hemos perdido No me importa Si sigue navegando Hay que pillar a ese Papagüevo Papagüevo Vale Píllalo Y tenemos frases nuevas Que nos tienen que decir Imprevisto Acobarada Enfrentamiento Derrita Cuidado que si también Te vas a hacer pupitar Inmuta Absoluta Vale Es de retaguardia Eso esperemos Que no la lieparda De liepar Joder Vale Derrita Pupitar Bien Retaguardia Oh En vez de derrita Te vas a acercarte Esta no la tengo Perfecto Acobardado Atontado Perfecto Y ganamos Vale Tengo una frase más Nueva Que no tenemos Tuvía los Los barcos Rápidos Ya los básicos No me valen Creo Bueno Pírate este Que no se vaya Vamos Son difíciles de pillar Los básicos Creo que ya no me valen No me dicen frases Frases nuevas A ver si me encuentro con uno Pues bueno Me pegamos y tal Pero creo que Tienen que ser los Esos Tío ¿Por qué te vas? Vale Lo pillamos Tenemos una frase nueva En vez de irte atrás Acercarte Si hay una falta de respeto Colasal No hacerlo Necesito para palearte Imprevisto Este es el de Evalisto Inmuta Vale El acercarte Esa la tenemos Retaguardia Mieparda ¿Qué me queda? O sea Los tenemos todos Júpiter Vale Ganamos En principio tenemos Todos estos O sea Seguir navegando Tenemos ya Ah Ahí está Han sido los nuevos Los rojos Hostia Pero los rojos Son súper chungos De pillar Copio los rojos O me los cruzo Me tiene que dar algo nuevo Yo creo ¿Y este? Vale Sé que es el barco gordo El barco que tengo que pelear Al final Pero creo que no me vale Todavía No llego Me tiene que chocar Prácticamente Con uno rojo Pero chocar Literal Que venga por mí No puedo salir todavía Pues o me enfrento No puedo O me sale un amarillo Y me enfrento Y ya digo que me voy O los rojos No puedo pillarlos Ni de coña Necesitaría algo Yo creo Un turbo Voy a enfrentarme A capitán Pues si es suerte Pero bueno Este me va a decir Más frases también Yo creo Vale capitán Esto parece diferente Me pregunto Si estarás a la altura De mis juegos de palabras Vale Vamos con acercarte Vale Tal vez mi historial De victoria Sea mejor que huyas No la tengo Atontado Ciertas Tampoco la tengo Nunca pensé Que sea tan fácil Acabar con un novicio Vale No tengo ninguna De esas tres Con lo cual Me voy Vale Y ahora Volvemos con Roger Y supongo Que me dará Más velocidad ¿No? Aumentar velocidad ¿Aumentará velocidad Del barco Si me das 28 Ahora mismo Tienes 20 ¿Aceptas? Sí Perfecto Vale Necesito 20 Más Navegar Buscar oponentes Vale Por lo menos Hemos Hemos Va muy rápido Ahora Voy bastante rápido Hijo de la verga Te pillo Voy bastante rápido Pedasco Un miltang No Tengo las nuevas Ah No tengo nuevas Porque no me valen Vale En guardia mamarracho De esta no la tengo Sé yo que te la duce Miles de la victoria Tampoco la tengo Después conviene todos Para retaguardia Así la tengo Leparda Sé yo que se habrá Dulce mil De la victoria Vale Victoria ¿Me vas a decir La respuesta? No Vale Necesito esas dos Respuestas Y ya no Necesito esas dos Respuestas Es que es larga Esta misión Porque hay que conseguir Todo No Eso no En guardia mamarracho Tus palabras son De un macho Vale En medio de otra vez Acercarte Carte 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 A palearte Vale Me falta La de victoria Está nuestro ataque Combinado Tú sabes historia Consejero Esa no la tengo Historia ¿Cómo? No sé por qué He perdido Ahí Vale Me falta una Me cago en todo Es que no me da tiempo A verlos No, tú no Contra capital No puedo ni de coña Todavía Tengo que hacerme Pero bueno Se comadana Triquiñuela No se puede Que no quiero Le pena como Milton De verdad Siempre igual Consejero 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 No me dicen Cuál es Consejero Vale Por lo menos Las tres que me ha dicho El El de azul Ya las Bueno Las tengo No Me falta la consejero Y ya estaría Yo creo ¿No? Espero Consejero ¿Cómo dices? Perdón Pensaba que era tu trasero Inmuta Absoluta No tengo más ¿No? Consejero Victoria Mamarracho Ya está ¿No? Consejero Trasero Y se la decimos otra vez Y ya está ¡Pullas! Esa es nueva Me cago en todo Tío Victoria Historia No me deja decir la de Pullas Vale Me falta la de Pullas Entonces Volvemos al camarote Voy a pagar Aquí tengo 20 Aumenta velocidad Aceptamos Perfecto El abierto leche Se supone Buscar oponentes Vale Me falta Ahora una Vale Voy bastante rápido Bastante además Pero bastante Voy tanto que no me entero Pero bueno amigo Pero bueno si me ha follado esto Y eso que tengo la velocidad Normal puesta No tengo una velocidad rápida What the fuck Eso es manejable Me hace unos Me hace unos Pero bueno Me hace unos Que flipa chaval Es difícil Vale venga La última Las Pullas Una pena que me importa Es Purra Invención tuya Retaguardia Ardia Lieparda Ya está Ya está Tuya Vale La tengo Te gusta Simplemente Que una baraja de cartas Vale Esa es nueva también Tenemos que seguir ¿Cuántas hay macho? En la baraja de cartas Tengo que sacarla también Vale Ya digo Es misión larga O sea Solo por el hecho De poder Pillar todas las frases Es que pillar todas Amigo No te vayas No me da tiempo Es que no me da Es que a esta velocidad No puedo ¡Que no puedo! Baraja de cartas Eso dice Diancie 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 Día también Cómo me aburre No te hartas Consejero Esa sí que la tengo ¿No? Pero Rasero Rasero Impullas Y cartas Derrita Pupitar Vale ¿Me tiro ya por él? Me voy a tirar a A por el captain Si lo veo Me tiro a por él Ahí está Yo creo que ya lo tenemos Creo Eres tú Pareces diferente Me pregunto Estarás a la altura De mis juegos de palabras Cartas Es suciencia Tanta Vale Esto deberá Depilatoria Joder Se no la tengo Depilatoria Historia Vale Creo que aunque no sean Hay que Nunca pensé que sea tan fácil Acabar con un novicio Icio Icio No tengo esa Tengo la leche que te han dado Nunca te me había encarado a alguien Por Dios Sero Tampoco la tengo Cuántas hay tío Trasero Vale Tratarás de acercarte Mi ardiente valía Te dejará completamente quemado Que Ardo Que Me he quedado sin pilas Ya está Ya tengo Eh ¿Qué me ha dicho? No sé qué me ha dicho Leparda No me acuerdo ya Mi valiente Pokémon hará que todo arda Leparda Lo podemos ganar, eh Mamarracho Me responderá A través de mi historia de victoria Será mejor que huyas Tuya Toma ya ¡Me hemos ganado! ¡Me he perdido! Podrías tú ser el nuevo Puntmaster Has ganado 10 Chilvers por la victoria Deluxe Deluxe Tú ganas Aquí tienes tu mapa ¡Ja! Esto no quedará así No volveremos a ver No creas que solo estoy curtido en el arte del combate de juegos de palabras Perfecto Pues ahí está Flogara ¿Has recuperado el mapa? ¡Tú perfecto! Ahora podemos poner rumbo a la isla sin más demora Y nos vamos a la isla secreta Tan, 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 tan Vale Pues aquí estamos ¿Qué isla es esta? Vale, el amuleto radiante Y estamos en Yo creo que estamos aquí, ¿no? En la isla esta Vale, pues vamos a buscar el amuleto radiante ¿Que para qué será? Ah, ostras Me acuerdo de esto, tío Y esto lo hice en la beta 100% seguro 100% seguro Que lo hice en la beta esto O a lo mejor Me hizo el mapa Pero esta parte no lo sé Ahí tenemos un Una nueva tablilla de estas Sobre la flor Sobre la flor Justo en mitad Donde el rey y la reina cruzan sus miradas Captura el momento Vale Sobre la flor Donde el rey y la reina Eh, cruzan sus miradas Rey Mierda Hay Pokémon aquí, claro ¿Ubimos? Rey y reina Vale, ese es el rey y esa es la reina Y aquí hay que hacer la P Pam Hacemos foto Y se descru... Se descrube Se descubre esto Las rocas musgosas de la isla Forman la figura de la baldosa trampa Vale Las rocas musgosas Vale, roca musgosa Hacen la forma de la baldosa trampa Vale, y ahí hay Una línea recta Un triángulo Vale La baldosa trampa son Los triángulos Ok Con lo cual no hay que pisar triángulos Por lo que veo Vamos a ir despacito No tengo prisa Fuck No veo Vale, es que no me había dejado bajar Se me queda a veces pillado Vale, vale, vale Se me ha quedado como ahí Trastavillado Avanzas sin distracciones Vale Esto era que tenía que ir Mira, de hecho esto lo voy a hacer ¿Cómo lo puedo hacer? Vale, lo que voy a hacer es sin correr Para que se Para que veáis Mierda Vale Avanzas sin distracciones es Tira para adelante Sin girar Hay una pokebola ahí Una silla Una flecha Un tal Cosas Tengo que tirar para adelante Un Mewtwo El amor de ella Y aquí está Vete de aquí Los humanos no lo merecen No lo merecen No lo merecen Uh, pelea Contra mí mismo Problema Que tengo los Pokémon a mitad de vida Es un problema Doble golpe No me afecta Perfecto Lanza llamas Vale, como sé Sé cuáles son las debilidades De mis Pokémon Lo que no tienen es Eric danza espada What? Quita la munición Hostia Dribble Miguel Miguel Me va a hacer daño Pero yo Lo mato Sé cuáles son tus debilidades Amigo Vale Eric Yo veo que se lo aguanta Muy bien además Y creo que aquí Mega Pam Cabeza de hierro Aguanta Te mata Buah Ya ves chaval Creo que es la primera vez Que peló con el Mega Darmanitan Eh Se me hace terreno Tal Creo que ataco No, es muy rápido este bicho A ver Está a mismo nivel que yo Siento cual Es más rápido Qué ataque tiene chaval Es más rápido Me mata Con una avalancha Me mata Con una avalancha Me mata Yo con un terremoto Lo mato Con Miguel O con el propio Dregsa ¿No? Vale Voy a hacer que muera Ataco antes Ah pues A tu casa No lo mata No pensaba que atacaba Ahora Mi Dregsa En principio Debería atacar antes Ahí está A tu casa Mi Dregsa Aún es Muy Tocho Y aquí Debería tirar De Flogororo A muerte Aguanta todo Agua y tierra Hidrombal aguanta Un poquito Jaguda Es por cuatro Te reviento la vida Vale Se invito afuera Que me queda Gravominable Se ataco antes Lo mato Lo mato Vale Pues hemos retagado Nuestro espectro No lo merecen Tú no eres como ellos No eres como él Ha pasado mucho tiempo Pero puedo confiártelo El talismán radiante Es tuyo Talismán El talismán es tu guía Vuestro vínculo Es el poder Que los encuentra Uxie Mespit Acel Me pregunto Si alguien como tú Podría volver a unirlos A los humanos Ya no recuerdo quién era Qué forma tenía Ni quiénes eran mis amigos Juré gastar mis últimas fuerzas Protegiendo el talismán Pero he perdido Al menos me alegra Que haya quedado a buenas manos Puedes echarle un vistazo En tu menú Si en algún lugar brilla Significa que hay algo oculto Y entonces podrás usar Esto otro Esta más realidad Parece reaccionar a algo Vale Y se ha desblocado Otra misión Perfecto Pues ya está Vamos a ver esto En principio Vale Mito no está aquí Ya me ha rayado Esto se puede leer Vale No se puede hacer nada O sea De todo lo que hay aquí No se puede hacer nada Una tele Ta 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 La silla No hay objeto Es todo mentira Es todo mentira Vale Pues ya está Dejamos aquí el episodio Que es suficiente por hoy Pues aquí el día de hoy Muy buen episodio Hemos hecho el evento Del mapa De los piratas Que hemos encontrado El talismán Así que muy parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Que les agradezco mucho Comentadme qué os ha parecido Comentadme Amigos No se olvide la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Real System Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!